Ay amigos, ahora sí ya le colmaron la paciencia a un famosísimo integrante de RBD, hablamos de Cristian Chávez, quien en pleno éxito de la gira de la aclamada banda se ha mostrado harto de que siempre le pregunten por Poncho Herrera, el exintegrante que optó por no unirse al esperado reencuentro. Y aunque están próximos a culminar su gira, siguen siendo cuestionados por la ausencia del actor que le daba vida a Miguel en la telenovela. Es por ello que a estas alturas Cristian ya aplicó el sueltenme me están lastimando y dejó claro que ya no quiere que le pregunten por Herrera cuando él dijo que no tenía deseo de sumarse al reencuentro. Esto ocurrió en la alfombra verde de un evento de Spotify cuando los reporteros le preguntaron por el exrebelde. Pero no crean que esto implica una rivalidad entre ellos, ya que incluso Cristian explicó que respeta su decisión y sin importar que ya no están juntos, lo siguen queriendo. ¿Qué opinas de esto? ¿Será que ya es momento de descartar el regreso de Poncho? Y es que sin duda, muchos esperan que el famoso llegue de sorpresa al último concierto que brindará la banda en el Estadio Azteca. ¿Creen que eso suceda?